Hola amores, ¿cómo va? Espero que muy pero muy bien Empezamos este vlogcito en la calle Estamos yendo a comprar con gorita El día está, pero hermoso Ok, ya estamos en casita Estoy acá con el ropero de foto Que más o menos ahí lo pueden ver que está un quilombo Bueno, en realidad el verdadero quilombo es esto Toda la ropa ahí tirada Porque los pongo en contexto Hoy tenemos evento Así que estoy viendo qué me voy a poner Por eso tiré toda la ropa ahí Porque yo tenía en mente ponerme un saquito Que dije con esto va a quedar súper bien Y revolví todo porque no lo encontraba Y cuando lo encuentro Alvinen que no me gustaba Cómo quedaba con el outfit que tenía en mente Así que Tengo un problema Porque el evento es hoy Dentro de un par de horitas O sea, esto no es nada nuevo Porque ustedes dirán ¿Por qué no sos un poco más organizada Y tenés a lowfit antes? No aprendo Bueno, este es el saquito en cuestión En realidad es como una camisa Pero me encanta porque es así Tipo como de Ay, no sé cómo explicarles Pero es así medio transparente Y queda súper delicado Pero justo no queda con lo que yo planeaba ponerme Y dirás, bueno, ponete otra cosa Pero tenemos dress code Entonces no me puedo vestir No sé Cómo me vestiría Con ropa negra O lo que sea Voy a llevar prenda En blanco Y en naranja Que naranja Esto va a ser muy difícil Porque en naranja No tengo nada En mi armario O sea, creo que En naranja es como el color Que jamás me compré En alguna prenda O sea, tengo de varios colores Pero Les juro que en naranja Y yo Que sí voy a cumplir Con llevar Por lo menos Ropa blanca O al menos eso creía Porque ahora no sé Algunas de ustedes dirán Un problema real te pido Y sí Lo sé Pero bueno Es que quiero ir cómoda Y con algo con lo que me sienta bien Bueno Me fui a ver Si encontraba algo Para combinar Con este outfit Así que Me probé este pantalón blanco Después Viste Que me encantó Pero es muy de playa También vi Estas remeritas blancas Pero No quería ir Con todo blanco Y que parezca Como que Salgo de una secta Así que Finalmente me decidí Por esa campera Bueno Dos despeinadas Por la calle Pero Ya conseguimos outfit ¿No Cori? Sí Corita me acompañó Y se metió hasta En los probadores Conmigo Ahora vamos a Ir a comer algo Las dos solitas Bueno Con Corita Nos pedimos Una tartita De pollo y puerro ¿No amor? Y una empanadita De pollo Bueno Ahora sí He vuelto con Mi outfit Lo que me voy a poner hoy Así que ahora Les paso a chusmear Bueno Les paso a chusmear Ahora Pueden creer Que cuando Paramos a comer Con Corita Ella me dijo Estoy con el mic Agarrando el mic Y me lo quiero poner acá Así les puedo hacer El haul y mostrarles Pero no sé cómo voy a hacer Pero pueden creer Que ella me dijo Mami mirá Me dijo Y abajo de la mesa Donde nos habíamos sentado Para comer Había como un cosito Como una especie De pinzita Yo le digo No lo toques No lo toques Amor Que no sabemos De quién es Claro Era del micrófono O sea No sé Sería raro Porque yo El micrófono No lo saqué Pero se me habrá caído Del bolsito Así que bueno Ahora no No lo voy a poder Enganchar En ninguna parte Sino que simplemente Ah sí Lo tengo que usar Pero bueno No importa Les voy a pasar A chucinar por acá Bueno Como les comenté La dress code Es llevar algo En tonos blancos Y naranja Yo en principio Iba a llevar Todo en blanco Porque naranja No tenía nada Pero Terminé trayendo algo Una blusita Que vamos a ver Cómo queda todo puesto Pero miren Les voy a mostrar Esta remerita Que encima Fui a un local Que se llama Les voy a mostrar Terramanía Tienen varias sucursales Y justo cuando llegué Fui con Corita Como vieron La chica que me atendió Se acordó de mí Porque yo solía ir mucho Cuando estaba embarazada Ahora ya No voy tanto a ese local Porque me quedo un poco más lejos Entonces nada Me vio Y me reconoció Y me dijo Que claro Se acordaba de mí De cuando yo iba al local Estando embarazada Y me dijo Es igual a vos Corita es igual O sea Me dijo Tu hija es igual a vos Nada Divinas las chicas Que atienden ahí Y me traje esta Remerita Que miren Que está Hermosa O sea El color Naranja No sé si me quedará bien Porque no tengo ninguna Prenta como les dije En este tono Pero se ve súper lindo Y me gusta que tiene Las manguitas Esto es lo único Que no me probé Porque fue como Lo último que vi Y dije Ay si va a quedar bien Entonces nada La remerita Que es así Me gusta que tiene El escote como Cuadradito Después Este saquito blanco Todo esto Obviamente yo Ya después Me queda para poder Usarlo con Otros outfits No es que solamente Es para este ventolo Pero miren Es así Es un saquito Blanco Es así Como de tela De jean Pero es blanco No saben Lo hermoso que queda O sea Siento que Lo voy a poder Utilizar con Otros looks Que tengo ahí en mente Y después El pantalón blanco Que también es de la misma tela Así de jean Pero blanco No tengo ningún pantalón Que sea blanco Ni de jean Ni de vestir Nada O sea Porque yo Igualmente no salgo Mucho del color negro O del jean Clásico Lavadito Así que bueno Para jugar un poco Con este color Blanco Hay que tener Una criatura Y algo blanco Como que no es Muy buena combinación Pero bueno Para de vez en cuando Está bastante bien Ya dentro de un ratito Me voy a empezar a preparar Bueno acá en la habitación Yo me traje Un poco de mi make up Acá está el juguito De juguete de Cori Y bueno Ya me empecé a maquillar Ahora les voy a mostrar Ahí ya Está quedando El make up Obviamente Lo único que me falta Es ponerme Me voy a poner ahora Los accesorios Cuando ya me empiece a vestir Y el gloss Que eso lo dejo siempre Para lo último El tema del labial Siempre lo dejo Como antes de salir Y después Lo llevo en la cartera Así que nada Así va quedando El make up Es un make up Tranqui Me falta Ah me falta Ponerme rubor Y No sé si Delinearme un poquito Con sombra marrón Pero bueno Vamos a ver Y después Como les digo Me faltan Mis accesorios Mis aritos Me acabo de hacer El delineado Ahí como pueden ver Y yo para el delineado Uso El color de esta paleta Que es de mi Chanel Porque me gusta Precisamente Este tono Este marrón Siento que es perfecto Esta es de la paleta Eternal La tengo ya hace tiempo Y me encanta Y voy a estrenar De todo moda Que les mostré Ya en un holcito Este labial Probablemente use este Con Estos Aritos Voy a llevar Aritos dorados ¡Al amor! Bueno Les muestro ahí Mi outfit Creo que nunca Me van a ver Tan De color Blanco Puse La remerita Bueno El pantalón Y me puse La camperita Los pies Me estoy llevando Estos zapatitos Que combinan Con la cartera Me puse Negro Como para Romper un poco Contacto Blanco Así me quedó El make up Ya me puse El gloss Los aritos También me puse Como accesorios Esta cadenita Y bueno Ya estoy Estoy esperando Que venga El auto Que me pedí Y ya me voy Espero cruzarme Alguien que conozca Porque es un evento De Vagobit Y al que voy A ir por primera vez Así que No sé Espero cruzarme Ahí con Alguien que conozca Ya me tomé El auto Y estoy viajando Desde un lugar Muy muy lejano Hasta Puerto Madero Que es donde Casi siempre Se hacen los eventos En Capital Acá ya llegué El evento Como les dije Es de Vagobit Y nos invitaron Para mostrar Toda la línea De protectores solares Que tienen Y también estuvimos Tomando unos traguitos Frutales Que estaban todos Muy deliciosos La tarde estaba hermosa No saben lo lindo Que se veía el cielo Desde este lugar Había música en vivo Y bueno Obviamente estoy acompañada De unas colegas Hermosas Que me crucé En el evento Y tuvimos una charla Donde nos explicaban Cuáles eran los factores Que dañaban la piel Después Armaron un juego Donde nos dividieron Por grupos Y teníamos que Armar tragos La verdad que El grupo que me tocó Eran todas recopadas Así que eso estuvo Súper divertido Y ahí pueden ver Cómo quedó Nuestro trago frutal Acabo de salir Del evento Miren Nos dieron unos regalitos Y después Les voy a empezar A chumper Los voy a ver bien También yo Porque todavía No los vi bien Pero bueno Estuvimos con las chicas La verdad que La pasé re lindo Y la noche Y la tarde noche Estaba hermosa Como vieron Hicimos una competencia De tragos Yo Que no tomo casi nada Alcohol No sé nada Pero fue muy divertido No sé si se dieron cuenta Pero como que De a poquito Me estoy animando A grabar en la calle Esa es mi próxima meta Como perderle vergüenza A caminar y bloguear En la calle Pero también No es solo por vergüenza Sino por un poco de precaución O sea Ay, mi lena Me extrañó Mi chiquitita Papá me agaba Sí, vamos a comer la papa Sí Bueno ¿Vos me hiciste la papa? Sí ¡Gracias! ¡Gracias, mami! Bueno, ya estoy en casita Ignoren que mi maquillaje Mi pelo Mi pegadito Todo lindo que tenía Ya está Como muy en las últimas Estuvimos cenando Encima me rasqué acá Y me quedó recolorada O sea Nada Les voy a mostrar Les voy a pasar a chusmear Qué cositas Nos estuvieron obsequiando Porque son unas cositas Muy bellas Esto Ni bien pasé Por la casa Corita me dijo ¡Regalo para mí! Así que bueno Probablemente Me esté robando Este vaso Que lo vamos a usar Bostos Miren lo que es Este vasito Así Hermoso Que es gigante O sea Miren El tamaño de mi cara Y esto Es buenísimo Yo no tengo Ningún vaso De este estilo Que son así Tipo los Stanley Y trae Acá para poner El sorbete Este lo voy a usar Para llevar Al profesorado O sea Miren lo que es Es bellísimo Y es en blanco Encima Que me encanta Bueno Después Protector solar Obviamente Este que es de 50 FPS Es de Impulsión hidratante Textura liviana Todos los productos De Vagovit Son hipoalergénicos Libres de aceite Y resistente Al agua Que sean resistentes Al agua Es muy importante Porque bueno Vieron por ahí Uno se pone Protector solar Y después O te metes A la pileta O lo que sea Igual para el día a día Nada Está muy bueno Que sea a prueba De agua Esta es como les digo De consistencia Liviana Así que viene genial Después Esta de acá Que esta ya es Con color Vamos a ver Espero que sea Más o menos Adecuado a mi tono Pero también Es sin parabenos Resistente al agua Vitamina E Después para los labios Esto me parece genial Porque es un protector Bálsamo Para los labios Que a veces Nos solemos olvidar Pero los labios También son parte De nuestra piel Como las orejas Cuando nos ponemos El protector solar También nos tenemos Que poner en las orejas En el cuello Mucho Muy importante Yo lo que hacía Era poner el protector solar También así como Escurrirlo Pasarlo así Por los labios Pero que haya Un labial Que sea Protector Para los labios Lo hace Genial Así que bueno Ahora me voy a desmaquillar Rápidamente Porque en realidad Yo planeaba Trasnochar Porque tenía que hacer Un par de cosas Para serenarte Para mi emprendimiento Pero las voy a terminar Haciendo mañana Cuando vuelva Por emergencia Me tengo que levantar temprano Nos tenemos que levantar temprano Tenemos la última entrevista Ya para Para que Corita Entra al jardín Así que bueno Me trae muy emocionada eso Por eso me voy a desmaquillar Y ya me voy a dormir temprano Así mañana Nos levantamos temprano Y vamos Al jardín Bueno la verdad que En el evento La pasé re bien Al principio del evento Ahí tengo los ojos re rojos Al principio del evento Estuve sola Pero después me crucé Con unas chicas Que conocía Del squad De Bobé Que se acuerdan Que yo era parte Del squad Hace tiempo Así que bueno Me puse a charlar Con ellas Y bueno Estuvo lindo Estoy como muy sociable Se dieron cuenta Este último tiempo Estoy yendo de eventos Nuevamente Y también como Sociabilizando más Con mi entorno ¿No? Que no es que no lo haya He hecho antes Este último tiempo Estoy como muy Buen día Buen día Recién nos despertamos Por acá Que Fui acá Acá tengo un monito Que está comiendo Bananas Buen amores Estoy en el mat No sé si me pueden ver Ahí muy bien Pero Vine acá afuera Porque está realmente Hermoso El día Bueno la tarde Mejor dicho Hoy es ya jueves Y estoy comiendo ahora Unas frutitas Que me traje Bananas Sandía Pera Melón Amo Amo Me encantan las frutas Así que bueno Hace un rato Volví del dentista Espero que me estén escuchando bien No encontraba el otro mic Así que Estoy usando este Pero bueno ¿Qué les decía? Soy Doris Me olvido de lo que estoy hablando Nada Ahora me voy a poner a hacer yoga Voy a hacer una práctica Y después Voy a ir a buscar a Corita Que ahora está en la casa de Soaú Bueno Recién salgo de bañarme Este es mi outfit Estoy fresquita Porque hace calor Ya es de noche Ya es de noche Vamos a ir ahora A comer con mis papás Nos vamos a encontrar Este llorcito Lo estoy amando Lo estoy usando un montón Que es así como Como de No sé Parece un pijamita Y las sandalias también Estas las estoy usando Mucho mucho Porque son súper cómodas Fuimos una vez más A comer A este restaurante De comida peruana Porque nos encantó Buen día amores ¿Cómo están? Bueno Es el día siguiente ¿Qué pasó amor? Un poquito está debajo de la mesa Está jugando Pensé que se había golpeado Tengo varias cositas Para contarles Primero Vieron que No sé si les comenté por acá Pero tenía la idea De incluir los calendarios De adviento Para serenarte Y ya lo hice Y ya Hoy Estoy trabajando En la parte Como logística Digamos De armar los paquetes Todos los pedidos Para que ya se vayan Los primeros paquetes Yo sé que tanto Ustedes como yo Amamos Los calendarios de adviento Son como una idea genial ¿No? Como divertida Como para hacer algo diferente Esperar las fiestas De una manera No sé Como más conceptiva Se podría decir Para disfrutar Regalitos Con nuestros seres queridos O con uno mismo Que como siempre digo Todo es válido Así que Nada Me parece re copado Y yo amo Los calendarios de adviento Y sé que es como complicado Ya sabemos conseguir Acá en Argentina Entonces dije Lo voy a hacer Tengo un emprendimiento ¿Por qué no lo hago? E incluimos todo Lo que nos gusta Cristales Cuarzos Collares Scrunchies Un montón de muchas cosas Que pueden encontrar En mi tiendita Así que nada Estoy chocha Feliz ¿Vamos a ir afuera? Sí Ahora vamos a ir afuera Les voy a mostrar Las bolsitas Porque me llegaron El otro día Y miren Que preciosas que son Miren A ver Cocorita Mucho No les puedo mostrar ahí Pero miren Está hermosa Obviamente Que el diseño Lo hice yo Se encargó De la parte De la sublimación Y mi mamá De la parte De costurería Porque acá Todos somos Aditas artesanales En mi familia Entonces Este es un proyecto Donde va a tener magia Porque Hay mucho amor detrás Y mucha artesanía Que amamos Así que bueno Nada Eso Eso quería contarles Estuve anoche Hasta re tarde Después de que volvimos De cenar con mis papás Me puse a seguir trabajando Con todo esto Para Hacer los paquetes Todos los pedidos Y demás Lleva muchísimo tiempo Mucho esfuerzo Pero bueno Todo para que salga Súper lindo Y para que cada una Se quede contenta O contento Con Su calendario de apiento Y tengo una garrapatita Por acá Como verán Tengo una garrapatita Volvimos con Corita De hacer las compras Necesitaba comprar Un hilo Que es este de acá Que ya lo conseguí Este Es una cintita Que es la cinta De las bolsitas Porque me había quedado Sin la cinta De las bolsitas De los calendarios De adviento Así que me fui a comprar También compré Más hilo Para la máquina De coser Y cinta De bebé También pasé Por otro local Estoy cansada Agotadísima No saben El calor que está haciendo Me puse Protector solar A ver Siento que es como De ese estilo Glowy Como Obviamente También chive Pero Me entienden Porque miren También me puse Acá en los brazos Y te deja Como esa piel Súper Súper luminosa Me puse Uno de los Que me dieron En el evento De Vago Beat Que ahora les voy a mostrar Esta es como Glowy Pero Tranqui Ahora Si ya tenés la piel Como un poco Grasosa Y te pones esto No creo Que te guste mucho Ya me conocen Como soy Últimamente Me encantan las plantas Así que Pasé por un lugar Que ya Es donde Le compro Bastante seguido A la señora Y me traje Plantitas Miren Lo preciosa Que es esta suculenta No, no, no Es que me encanta Después también Esta De acá Que esta es la que Me regaló la señora Miren que bonita Que están las hojas Y después Esta Que me hace acordar Mucho a Jujuy Miren que preciosa Que está No, no Muy linda La traje únicamente Por eso Porque me encantó Cuando la vi Dije Es muy Jujuy Y Miren esta A ver Compré un burbujero A Cori A ver las burbujas Que hace mi princesa A ver Bien Los pongo ahí Y también Bueno Me traje esta Creo que ya les mostré Y esta Está re linda También me quería traer Una que se llama Costillas de Adán Que son con unas hojas gigantes Esas para interior Pero Ya no podía Ya no me daba las manos Para traer el carrito Traer las bolsas No Aparte era demasiado grande Así que Lo voy a pasar a buscar Probablemente más tarde O mañana También pasé Por otro local Que venden Todas chucherías Que amo Bueno Por un lado Me traje Saumerios Que son estos Saumerios De aroma Fusión De la India La verdad Que no los había Probado antes Y huelen muy ricos O sea Son como Bastante intensos Esperá Ahí Ahí está Esta es de Citronela Y este Que es de Palo Santo No De sándalo No huele mucho A sándalo Huele como Como a un perfume No sé No sé a qué perfume Pero es como Un perfume De hombre Es muy rico El olor Pero no huele A sándalo Y este sí huele A citronela Que a mí me encanta El olor a citronela Así que bueno También Me traje Este Perfumito De Zafirus Que me traje Este Que es de Bambú No los pude probar Había un montón Y yo sabía Como cuál Me llevo Porque realmente Todos se veían Como súper tentadores Pero como a mí Me gusta el bambú Vamos a ver Lo voy a poner acá En mi carterita Huele a No huele Específicamente A bambú Está rico No me mata Tampoco Es dulcecito Pero huele a Como a un perfume De baño Como El desodorante De baño Me voy a ir por otro Después Para probar Porque Este probablemente Ya lo deje para el baño Sí Y después Compré Unas sorpresitas Para agregar En el calendario del viento Que no les voy a mostrar Porque es sorpresa Y no quiero que Si alguna Haya comprado El calendario del viento Se spoilee Viendo el video Así que No lo voy a mostrar Pero son unas cositas También ahí Para agregar Y La pasión favorita De Cori Es alimentar Aves Ya hemos comprado Una casita Para los pajaritos Que no se acerca Ni el loro Porque estamos En una zona Llena de gatos Entonces Hay un pequeño Problemilla ahí Entonces no se acercan A esa casita Pero Trajimos este Que lo vamos a poner Más Arriba Y van a poder venir Que estos Creo que son para Los colibris Para alimentar ahí Colibris Hay que ponerle Agüita con azúcar Ya salió la tartita Del horno Es una tarta De verduras Tiene choclo Brócoli Zapallito De todo un poco Miren que rico Bueno Les voy a buscar ahora Una ropita Corita Porque Nos vamos a ir A Alparramis De vuelta Bueno les decía Que tenemos un plan Muy divertido hoy Porque Vamos a ir de vuelta Alparramis Al lugar donde fuimos En el vlog pasado Si no me equivoco Les mostré Y vamos a conocer A Papá Noel Porque en el video pasado Al final La vez anterior Que fuimos No lo conocimos Y ahora Vamos a hacer Un paseo Acompañados De Papá Noel Que nos va a mostrar Cómo preparan Y fabrican Todos los regalitos Así que Cori Está muy emocionada Le estoy buscando Algún vestidito Para poner Porque realmente Hace mucho calor Bueno miren Le voy a poner Este vestidito Bordo Que está re lindo Ya estamos yendo Al Pueblo Norte Que lindo Estamos llegando Estamos para llegar Después de conocer A Papá Noel Fuimos a tomar Algo Yo me tomé Un tecito Y unas galletitas Que acá pueden ver Y no 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 saben Los cuadernos Las agendas Hermosísimas Que habían Hay un sector Que es tipo Librería Y hay de todo En principio Me iba a llevar Este cuaderno Pero después Me terminé Llevando otro Que está hermoso Que más adelante Les voy a mostrar Pero miren Hay libros De plantas poderosas De todo Mucha variedad De astrología Este que se llama Vibrar alto Y no sé Muchas cosas Súper bellas Después de ahí A la tarde y noche Fuimos a ver Actuar a mi hermana Al colegio La verdad que estuvo Súper bueno Después también Hicieron un show Donde estaba Una de mis canciones Favoritas Que es de los tequis Que se llama Viva Jujuy Ella es súper tan Cuando prendieron Las luces Ahí estaba Sevi Con una pizza Denme al marido Más taurino Anoche hubo luna llena Así que saqué A limpiar Algunos de mis Collarcitos De piedras Ay Maycolino ¿Qué te querés comer? Eh No Recién salgo de bañarme Tengo puesto El pre-shampoo Ahí en el pelo Me lo tengo que enjuagar Y mientras Y mientras les voy a mostrar Unas cositas Ah También me saqué Las uñas Porque ya No me agotaba Las uñas largas Yo como que Me crece un poco O sea Ya No me las había hecho Tan largas Las esculpidas Pero Vieron que cuando Te dejas crecer O sea Cuando te crece un poco Más largas se hacen Entonces Bueno Es lógico Lo que estoy explicando Pero me entiendo Entonces ya estaban Muy largas Y no me las aguantaba Así que Me las saqué Yo sé que no sé Yo sé que no hay que hacer eso Pero bueno Me las corté Y compré acetona ahora Para retirármelas Pero bueno No importa Ignoremos eso Les voy a mostrar Ayer que fuimos a Alparramis Había un sector Que estaba lleno Lleno de agendas Agendas del 2025 Cuadernitos bellos No, no, no Libros Habían unos libros Que yo estaba ahí Como Ah Necesito traerme uno Pero bueno Entre esas cositas Vi un Cuaderno Porque Esto que les voy a Mostrar ahora Es mi agenda Va a ser Mi agenda Porque últimamente Yo Estos últimos años Lo que estuve haciendo Es Ay, hay un lorito allá Ay, qué lindo Bueno, vamos Les decía que ya Hace unos años Lo que yo estoy implementando Es No comprar Agendas como tal Sino que yo Me llevo Particularmente mejor Con No sé Conseguirme un cuaderno Y hacer las anotaciones ahí Y ya lo vengo haciendo Ya el año pasado Me compré una Preciosa El año pasado Este año O sea Ya me vengo manejando Mucho mejor así Porque a veces Las agendas son muy grandes Y ocupan Muy poco espacio Para que vos puedas escribir No sé si me explico Es como Que tiene más Más cosas escritas Que lo que vos Podés escribir Bueno Espero que se me haya entendido Entonces nada Me resulta mucho más práctico Agarrar un cuaderno Y hacer las anotaciones Que tengo que hacer ahí Así que Encontré un cuaderno Les voy a mostrar Este es un Pre-regalito Que me hizo Seis Por mi cumpleaños Miren Lo bello Que está esto No, no, no Miren este cuaderno Precioso Es de Fera Les juro que yo lo vi Y me encantó En realidad Primero había visto otro Que Les voy a dejar una foto Por acá Y también me gustó mucho Pero después Vi este Y dije No No, no, no Es una preciosura La tapa es así Tapa dura Y Este A diferencia del que me iba a traer Es a rayas El otro Es liso O sea Eran hojas lisas Y nada Es un cuadernito Normal Ahí Tiene para guardar cositas Cuadernito La verdad Me encanta Me gusta la calidad De las hojas Así que Súper bien A mí Particularmente También me gusta Que los cuadernos Tengan hojas Como semi amarillitas No me gusta Que sean tan blancas Y esta Si bien No es Amarillita Es como que No es ese blanco Que te deja ciega O sea Bueno Ciega Re exagerada Pero como que Te molesta la vista Y está re lindo La verdad Ya lo voy a decorar Con mis cositas Para poder hacer Las anotaciones Y esta es Mi agenda Del 2025 O sea Yo la Catalogo así Porque es básicamente La manera Que la voy a estar usando Yo me organizo Muy bien Con las agendas Me encanta Anotar todos Todos los proyectos Que tengo De hecho Tengo Bueno Ustedes ya saben Tengo varios cuadernitos Donde En unos pongo Las cosas Que son más Como manifestaciones En otras Las cosas Que tengo para hacer En otras Las ideas Que tengo Para youtube Contenido Bueno De más Y les juro Que es como Una terapia Para mí O sea No es terapia Pero es terapéutico Entonces Ayuda Y hace bien Y es como No sé Expresarte de alguna manera Y también organizarte ¿No? O sea Las agendas Más que nada Sirven para eso Para que te organizes Pero digo Que de por sí Escribir En sí Es como Muy bueno Bueno Me callo un poquito Porque acá Si no Me quedo tres horas Y no les voy a mostrar Estas preciosuras Mi hermana Volvió del día Este que les había comentado Que se había ido Y me trajo Unas cositas Porque se fue A Las cataratas Del Iguazú Y me trajo Miren esta yerba Que tiene Formita acá De orejitas Hermosas Miren No, 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 no Me encantó No, está re lindo Y me trajo esta Para probar Que se llama La dicha Es de barbacuas Es un recuerdo De Las minas de Wanda Que son donde están Todas las Los minerales Justamente De las amatistas Huerzo cristal No, ya me envió un video Ay Dios Es como Me queda pendiente Conocer ese lugar Porque literalmente Una hermosura Y bueno Me trajo Unos alfajorcillos También Para que probemos Que solamente quedaron Estos dos Porque bueno Acá ya se los Estuvieron comiendo Pero bueno Se llaman Estos de acá Estos de dulce viaje Uno de chocolate Y otro De esta leche Y esto Que obviamente Me trajo piedritas Porque ya me conoce Y Miren Esta preciosura De acá Es un citrino No sé si Lo van a poder ver bien Ahí Ay no mis uñas Por Dios Acá vamos Que de este lado Que no están tan Desastrosos Miren este Precioso citrino Es una Belleza Creo que no tengo No Creo no No tengo ninguno Que sea así Es un pedacito De drusa De citrino Esto venía En la parte de abajo Pero ya se Desarmó acá Se Como que se despegó Pero Lo amé Después Esta amatista En bruto Que también Yo amo Las amatistas Y miren No 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 Está pero Bellísima Y ahora vamos Por la parte Holística Este holcito Holístico Este video Me va a quedar Eterno Yo después Cuando tenga que editar Me voy a querer morir Pero bueno Aprecien este video Por favor Dejenle Corazoncito Comenten Que eso ha ayudado Un montón Así que bueno Nada Seguimos Pero seguimos Con este haul Se me quedan ahí O busquen algo Para tomar Porque esto está Divino Miren Primero Me compré estos aritos Que están hermosos Es de El sol Y la luna Miren lo que son Estos aritos O sea Si son Muy shock Definitivamente Son hermosos Los amé Después también Me traje Estos aritos Donde están Estos Que son también Bellísimos Miren Lo que son Traen Unas Amatistas Un dijecito De corazón Y de este lado Otro Dijecito Que dice Girl Power Son de estos Accesorios Dijes Aritos Quiero decir Que No son Iguales De ambos lados No suelo usar Muchos de estos Pero estos Los vi Y me encantó Así que Me tuve que traer Todo esto No lo compré En el mismo día Pero les voy a mostrar Porque son Jolcitos Y cositas Que estuve Acupulando ahí Me compré esto Que huele Riquísimo Yo creo que ya les he comentado Que a mí me encanta El olor a rosas Creo que Es de mis Aromas favoritos Porque también me ayudan Como a relajar O sea Me encantan Y me traje estos Conitos Que son De la India Se llaman Golden India Y huelen a rosas O sea Literalmente esto huele A rosa Es riquísimo Me encanta Esto huele a rosa Y a algo más Como a incienso No sé Pero es muy muy rico Y es bastante Intenso El aroma Me encanta Después Me traje Este Saumerio Que a mí me encanta El Saumerio Con Yagra Y el Yagra Es muy bueno Después también Estos Que son de Iluminarte Estos se los mega Recomiendo Porque Son de estas varillitas Que ya las abrí acá Y son De siete aromas Son de estas Así Y son muy ricas O sea La verdad Y son De una línea Económica Trae El aroma De Sándalo Lavanda Rosa Jazmín Champa Palo santo E incienso Y después Me traje Una velita Violeta Porque La vela violeta El color violeta En sí Representa La transmutación Los cambios Entonces las voy a aprender En mi cumpleaños Ay Me encanta Así que nada Esta también es de Iluminarte Y tiene No No tiene aroma Así Tiene un aroma Muy sutil Pero está muy bueno Después Siempre que Yo utilizo Saumos Y Me compro estos Que son de copal Y Ay no Es que el aroma Copal Me encanta Y estos de Sagrada Madre Son muy buenos Ya traen todas Las hierbitas Me encanta Me encanta Me encanta Después Ah miren Les voy a mostrar Me compré Estas cebillitas Están hermosas Miren Lo precisas que están Miren esta belleza No 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 Había en color rosa Había en color celeste Pero yo me fui por Dios mío Esa es Cori Les decía que yo me fui por estas Que me encantaron Y después Esto no termina acá Esto lo conseguí el otro día En una feriecita Ah me faltan Me faltan un par de cosas Ahora les voy a traer Me traje esta libretita Que miren que preciosa que está Es una mini libretita Perfecta para llevarla Así en la cartera No sé Yo la vi Me parecía súper tierna Esta sí Es como el tipo de hojas Que a mí me gustan Que les digo que son así Más amarillitas Me fascinan Así bueno Me traje esta También me traje esta gomita Que estaba necesitando Con este osito Adentro de una flor de loto O sea Qué cosa más tierna Y después Bueno Esperen que les termino De mostrar esto de acá Me traje una pulsera De los siete chakras Porque en realidad Yo le había regalado Una a Sebi Esta misma Y bueno Nada Me encantó como le queda Así que dije Yo quiero una igual Así que me traje esta Y ahora Ya me la voy a estar poniendo Miren Lo preciosa que es Es con piedra natural Es así Y tienen los colores De los chakras Después Esta de acá Está hermosa Esta la compré También En una feria Artesanal Miren Qué preciosa que está Tiene una amatista Acá en el medio Y el símbolo Om Muy linda Esta es más Un choker Y esta de acá Que también me encantó Este dijecito Miren qué precioso que está Creo que es el mismo Que el de la luna Y el sol Que el de los aritos Creo que sí Que es la misma Hermosa Ahí La verdad Me encantó Ahora les voy a mostrar Lo que falta Y después Esto Que me compré Que es un Perfume Una colonia De agua de rosas No saben Lo riquísimo que huele Huele a rosas Es como acercarte Una rosa roja Literalmente Me encanta Me encanta Me encanta Es literalmente eso Huele muy muy rico O sea A rosas Únicamente A rosas Y miren Miren ya Me lo compré Que hace una semana Y miren todo lo que ya Lo vengo usando Porque literalmente Me encantó Y de la feria Me traje también Unos stickers Los trajimos Porque ese También se trajo Así que bueno Voy a seguir Adornándolos En el termo Un caracol Miren qué precioso Que está Este sticker Lo amé Lilo y Stitch Relajados Tomando heladito Me representa Y bueno Seis Se trajo Uno de Spider-Man Y otro De Dragon Ball Ah Y de Star Wars Así que bueno Eso Ese es el Haulcito Que tenía Para mostrarles Espero les haya gustado Y bueno Voy a cerrar el video acá Porque si no Va a ser el video Más largo del mundo Y después me va a costar Un huevo Editarlo Así que les mando Un besito Que tengan Una linda semana Gracias por estar Del otro lado Gracias por todos Los mensajitos Y nos vemos muy pero muy pronto En un próximo video Bye